bueno avatar se puso a la venta el 25 de julio de 2024 el mes pasado y jugamos a la demo tenía una demo por ahí creo que la han quitado la han retirado la demo está ahora mismo con un descuento de un 10% muy alto los sistemas de hogar la novedad que tiene que poder recuperar todo el avance en el tema del equipamiento al modo aventura de 99 créditos de entrada para finalizar el juego modo heroico dificultad creciente vida contra el juego mucho de 6 más equilibrado para que muy bien salto y están ahí tenemos que no me acuerdo con jugamos a la demo me la pasé a ver a cortita en aquellos tiempos cuando la atlantidad gobernaba el océano los atlantes lontas de nada dentro de los residentes manián que habían permanecido confinados durante aquí pero sal pero éste era un jugado no con el otro de la misma bonita debería mitológica que podríamos no quiero no les vamos a jugar perdona pero te veo puesto te veo puesto en el tema mi padre era viajante de joyería así que fíjate tú lo tonto que sólo el 1 1 1 1 por todas las relaciones porque el problema de todo esto es que pongo a la gente está muy mal es que parece que la ha arreglado todo ya mi ley pero que aunque va cagando emeralda pues te veía ese dicho cronwell 1111 comenta jajajaja lo he visto lo he visto me he endemoniado y he empezado a darle fuerte me lo comenté es que es un buenísimo ahora ahora pobres perdón ya se queda eso ahí muy al trino grababa pero puedo grabar o qué cuánto la cabeza vamos a matarlo a todos ahí va Vale, son fáciles Digo, denar Joder, macho Qué difícil, qué difícil